Habitamos un planeta repleto de hechos curiosos, mientras más exploramos, más secretos se revelan, y se hace notar la increíble habilidad de nuestro mundo para sorprendernos cada vez más. Yo soy Charlie, y esas son 8 curiosidades de la naturaleza. Un río bajo otro río. Aunque suene raro, bajo el río Nilo, el poderoso río de Egipto, corre un río subterráneo con un caudal mucho más grande que el de la superficie. Se cree que es unas 6 veces más grande. Si el río Nilo luce así poderoso desde arriba, ahora imagina cómo lucirá por debajo en los caudales subterráneos. El árbol más alto del planeta. El Hiperión es el nombre del árbol y ser vivo más alto del mundo. Es un secuoya de 115 metros. Se encuentra en San Francisco, California. Según expertos, mide el equivalente a 15 ballenas azules adultas. Y aún sigue creciendo. El árbol más antiguo del mundo tiene 4,847 años, y curiosamente lo llamaron Matusalén. Se encuentra en un bosque nacional de California. Sin embargo, sin importar cuántos detalles se tengan sobre el aspecto de Matusalén, jamás podrás reconocerlo. El servicio forestal de Estados Unidos se niega a revelar sus coordenadas exactas para evitar vandalismos. Ni siquiera se ha difundido una fotografía de Matusalén real, por lo que estas imágenes que estás viendo son de un ejemplar de la misma especie, con una pequeña diferencia de algunos miles de años. Se dice que distinguirlo de los demás árboles de su especie es prácticamente imposible. Pero detente por un momento y piensa que cuando comenzó a construirse la pirámide de Giza, este árbol tenía ya 300 años. La flor más grande del mundo. La rafesia arnoldi es la flor más grande de la tierra. Puede alcanzar hasta casi un metro de diámetro y llega a pesar 11 kilos, llegando a ser así la especie de flor más grande del mundo. Fue descubierta en 1818 en Sumatra, pero gracias a la deforestación ahora está en peligro de extinción. El pez que no se congela. Un pez de la Antártida, de la especie Nototenia, posee una proteína en su sangre que actúa como anticongelante. Es por eso que vive muy cómodamente en las aguas gélidas, que siempre se encuentran por debajo de los 3 grados entierdos. Un lugar tan frío que solo el exceso de sal en el agua evita que todo se convierta en un témpano gigante de hielo. El sitio más frío del mundo. En este apartado lugar del planeta, ubicado en Antártida, se registró la temperatura más baja jamás antes vista. Fue en la base Bosco y alcanzó los menos 89.2 grados centígrados el 21 de junio de 1983. Es sin lugar a dudas el lugar más frío de la tierra. Aunque un dato interesante y curioso es que el día de su fundación, el 16 de diciembre de 1957, fue el día más caluroso de toda su existencia. El termómetro marcó menos 13 grados centígrados, el organismo vivo más grande de la tierra. Mientras unos piensan que es la ballena azul o el árbol de secuoya de 115 metros, muchos se sorprenden al saber que es un simple y modesto hongo. Mide 8.900 metros y tiene una edad de 2.400 años. Se puede encontrar en las montañas de Oregon, en Estados Unidos. Con un tamaño de 1.665 campos de fútbol y un peso de 605 toneladas, se puede considerar como el organismo vivo más grande del mundo. Este hongo es el más grande por su volumen, su masa, su altura o extensión. En 1883, ocurrió una erupción volcánica en Indonesia y el estruendo se escuchó en Australia. El impacto de esta erupción fue tan colosal que se percibió a más de 5.000 kilómetros de distancia. Pero esta explosión fue insignificante comparada con la segunda. En la titánica lucha entre el mar y la lava por entrar o salir, una parte de la isla saltó en pedazos por la presión del vapor. En ese instante, una inmensa avalanche de agua se precipitó al centro volcánico de la isla, provocando una explosión de tal magnitud que hoy se calcula que la energía que liberó fue la equivalente a la producida por un estallido de 7.000 bombas nucleares como la de Hiroshima. Tres cuartas partes de Krakatua fueron arrancadas de Coahu. Una superficie del tamaño de la isla de Manhattan desapareció. Se dice que los tripulantes de un buque británico que se encontraba cerca se taparon los oídos mientras veían el espectáculo. La isla volaba en el horizonte con un aspecto de pino brillante iluminado. La detonación, que para la enciclopedia británica fue el mayor ruido de toda la historia, se escuchó en el centro de Australia. A 5.000 kilómetros, a algunos indígenas de Java y Sumatra les estallaron los tímpanos por el estruendo de la explosión. Solo para poner un ejemplo, 5.000 kilómetros es la distancia que existe entre el centro de Canadá y el sur de México. La naturaleza puede ser hermosa, pero sin duda también poderosa y majestuosa. Y pensar que un árbol ha vivido tanto como para presenciar la extinción de los mamuts y el ascenso de la humanidad. Muchas gracias por ver este video y si te ha gustado regálame tu like. Yo soy Charlie y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!